Más de 100 ciclistas se dieron cita la tarde del viernes en la Glorieta Escob para la carrera clandestina Pentagrama Alicat, una competencia extrema que sin respetar reglas de tránsito circula sobre vías congestionadas de automóviles. Como sucede en Alicat es tratar de representar lo más posible o de recrear el trabajo de un bicimensajero. Lo que hace un bicimensajero es recoger un paquete y llevarlo a otro lugar, ¿cierto? Entonces lo que hacemos nosotros es marcar checkpoints o boletos de chequeo. Hay diferentes puntos de chequeo, son 5 en este caso, en esta carrera puede haber más, 10, exactamente, entonces las personas se registran aquí, es la salida, van al primer punto, van al segundo y van recolectando en este caso firmas o sellos, es como si hubiesen entregado el paquete y después tienen que regresar aquí, porque eso también es la llegada, no solamente la salida, pero la idea es que es una carrera muy maligna, sinceramente, por lo peligroso de la carrera. La carrera emuló una ruta que se celebró en Nueva York el 31 de octubre del 2000 y que ya es toda una tradición debido a su dificultad. Bueno, son muchos los riesgos, ¿por qué? Porque estamos hablando de una hora pico, estamos hablando de un viernes, por ejemplo, estamos hablando de que no hay reglas absolutamente en esta carrera, estamos hablando de que además las personas compiten muchas ellas por ganar, por ser los mejores, los más rápidos. ¿Y lo están haciendo, asumiendo ellos el propio riesgo? Lo están haciendo, asumiendo su propio riesgo, obviamente existe inclusive una responsiva que están firmando al momento de la inscripción y en donde ellos toman total responsabilidad si en algún momento les sucede algo. O sea, tú le pones el riesgo que tú quieras, tú sabes si te pasas un alto, si lo respetas, si agarras banqueta o que no, el riesgo es de cada persona, es el que quiera tomar cada quien. Este tipo de carreras se popularizó en los 90 entre los bicimensajeros de Toronto y Nueva York, quienes al principio hacían carreras de velocidad en callejones y poco a poco se fueron extendiendo hasta abarcar las ciudades. No quiero ganar, me interesa conocer a la gente que... Básicamente por diversión, por ver cuáles son los mejores corredores aquí a nivel urbano y básicamente para ver quién es la bestia suprema. Mi mensaje para ustedes es que nos respeten para que nosotros lo respetemos. No es posible que una bicicleta con alguien arriba les estorbe. Eso es todo lo que tenemos que hacer, coordinarnos, nada más. Nosotros les podemos enseñar cómo nos pueden respetar y cómo nos pueden cuidar. Pese al tráfico del viernes de quincena y la precontingencia ambiental, la carrera de 40 kilómetros terminó con saldo blanco. ¡Gracias!